Gonzalo Porras, le estaban agarrando más que balonmano. Bueno, bueno. Gonzalo Porras peleándose con su sombra, ahí en los 6 metros. Balón para David Jiménez, dos minutos para Brian Jesper Nodesbo. Oscar Río, el balón para el extremo. Ahí estaba David Cuartero, los árbitros que se van a pensar levantar el brazo en breves instantes. Oscar Río, se levanta Oscar, lanzamiento de Oscar. Oscar, esa pelota es para Daniel Saric. Bueno, creo que ahora sí que hay un efecto de fatiga, claro. Benidorm no está resolviendo tácticamente situaciones que en principio son bastante asequibles. En las situaciones de superior numérica, pero no han hecho ni siquiera una acción colectiva intentando buscar una solución más o menos lógica, ¿no? Y eso es, ahora yo creo que sí que hay que empezar a hablar del factor cansancio, ¿no? Esta defensa tan abierta sí que puede sorprender en un momento determinado, pero yo creo que cuando contra un equipo como el Barça, al final el Barça se ajusta, pero después es que... Y en 60 minutos... Exacto, pero después tiene una sobrecarga extraordinaria en los aspectos de condición física, ¿no? Bueno, pues ahí también estamos arreglando pasos, incluso falta en ataque de Víctor Tomás. Al final le han señalado el golpe franco a favor al FC Barcelona. Nicola Karabatic, balón para Kirill Lázaro. Ahí falta sobre Kirill Lázaro de Carlos Grau. Y den tiempo a los colegiados. Sí, el Barça que pasen los segundos de exclusión que le quedan. Es que ya ve las cosas distintas y Fernando de la Torre también. Sí, sí. Sí, pero Fernando de la Torre lo que no quiere es que se le vaya el partido, no la victoria, sino el partido en sí, en los últimos ocho minutos, ¿no? Después de todo el trabajo. Supongo que querrá puntos, ¿vale? Pero lo que está claro es que la tendencia del partido en esta segunda parte tiene una mayor lógica, ¿no? De lo que cabe esperar de las capacidades y los recursos de ambos equipos. El lanzamiento de la madera, el rechace se lo queda David Cuartero. ¿Desde dónde ha lanzado Lázaro? Sí, sí, 13 metros. Sí, sí, de 12 o 13 metros, pero prácticamente sin coger impulso. Y le ha ido de un milímetro que no entrase ese balón. Madre mía. David Lázaro es una clase de técnica, ¿eh? Es la ortodoxia pura. Balón para el extremo. Emilio Esteban. ¿Para dónde Daniel Saric? ¿Para dónde Saric? Ya no ven nada, ¿eh? Pues Daniel Saric, te voy a pedir el número de Daniel Saric, Jordi, porque sin duda uno de los hombres importantes en la segunda parte. Pues en este momento estaba por un 47%. Ya te queda el lanzamiento. Era relativamente cómodo por parte de Emilio Esteban. Y sigue apretando. Defensa individual prácticamente en toda cancha por parte del conjunto del balomano venidor. El tanto para los dos de ventaja ahora mismo de Brian Jesper Nodesbo. 3 de 4, un 75% para el danés. Bien jugado ahora. A pesar de que no había mucho espacio. Recibido muy bien con una mano. Se ha liberado, ha conseguido un bonito gol Nodesbo. La pelota para Balomano Medidor. Tiempo muerto de Fernando Latorre. Vamos a escuchar sus indicaciones después de perder esa renta de 6 que tuvo al descanso. Ahora está 2 por debajo. El parcial de la segunda parte, 8 goles arriba para el Barça. Se hace falta oxígeno tanto en los músculos como en el cerebro. Si. Tenemos que tomar las manos. ¿Cómo pasa? Alcalde, hay que tomar... Vale, en caso en la izquierda. Me tengo... Dependemos... Eh... ¿Cómo va, Semidión? Muy bien. Silidio. Eh... Cali. Cali hace 1-5-1. 5-1. 3-1. Vale. Para presionarle. Necesitamos carlos. No sigo vivo. Sí, sigues al vivo. Vale, que no vaya. Solo si va por delante, claramente, lo hablamos. Ya está. Está 2-2. y dejamos al Azaro, que es el tema arriba, dejamos al Azaro con balón Alec, presionamos la cara a la batida, dejamos al Azaro con balón, que sea que se la juega con Hano Alec, muchas formas, sale, baja, sale, baja, al Lolo en la circulación En ataque, en Hano, un bloque, un bloque a uno, con su lucha Un bloque, para ganar su tiempo a uno con él ¡Vamos! 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 Bueno, un par de cosas interesantes Sigue arriesgando la torre con esta defensa abierta Van a presionar más sobre Karabatis y sobre Raúl Entre Ríos Y van a dejar a Kirill Gazalov que tenga mayores opciones de lanzamiento Eso en principio es el planteamiento Después también me ha hecho mucha gracia una pequeña reflexión de Oscar Río Que le ha dicho a Gonzalo Porras Sí, sí, Gonzalo, ayúdanos un poco Necesitamos algún bloqueo para generar superioridades por alguna zona Vamos a ver cómo lo materializa Yo creo que... Vamos a verlo primero Está ahí el bloqueo pero es en segunda línea Pues al final siete metros Siete metros Los ha buscado David Cuartero Se lleva las manos a la cabeza Xavi Pascual que no ha visto los siete metros por ninguna parte Sigurdsson se queda mirando donde estaba defendiendo Es difícil ahí de matizar quién llega antes Por supuesto, este jugador estaba fuera, eh Sigurdsson Oscar Río, lanzamiento de Oscar Río Veintitrés a veinticuatro Quiere seguir peleando los puntos Como bien decía Jordi Balomano Benidora Hasta el último instante Sí, sí, claro Cinco y medio La buena imagen ya la tienen ganada Pero este riesgo que están haciendo ahora Es porque quieren puntos Sí, sí Sigo pensando que es arriesgado Vamos a ver ahí Lo que han dicho es que van a dejar Van a dejar a A Kilir Azarov Que sea el que se arriesgue y que se la juegue Haciendo mayor presión sobre Raúl Y sobre Karabatic Pide la distancia Buscando a Raúl Entre Ríos No desbo Balón para Entre Ríos Delante tiene Emilio Esteban Qué bien lo hizo Raúl Entre Ríos Mejor aún el paradón de Diego Moyano Balón para empatar a veinticuatro Lanzamiento al poste Esa pelota es para Emilio Esteban Tranquiliza el juego ofensivo Emilio Esteban Lanzamiento forzado En semi-contraataque Bueno, bueno Bola para empatar a veinticuatro ¿Cómo está el encuentro, señoras y señores? Menos de cinco minutos La hora de la verdad Benidor todavía tiene recursos Tiene cartuchos Para dar la sorpresa Óscar Río Ha habido cambio en la primera línea Si se puede el público cantando el Si se puede Javier Sánchez Emilio Esteban Balón para Javi Sánchez Ese tuya mía con Óscar Río Lo intenta Óscar por el centro Lanzamiento Óscar Río Ha habido falta de notesbo Sobre la acción de Óscar Río Sarich que se pone de nuevo cerca del cincuenta por ciento Clave Cuatro minutos para el final Beligrando la victoria número treinta y nueve del Fútbol Club Barcelona Sí, sí, le está costando sangre, sudor y lágrimas David Jiménez Óscar Río Ahí tenemos el balón para Javi Sánchez Lanzamiento de lateral Empata veinticuatro Golajo de David Jiménez Otro tanto más para el goleador de Balomano Pues serán nueve Benidor, nueve tantos para David Jiménez Sí, yo me parece que seis la primera parte, tres Este es el problema Ahí está, nueve goles de David Jiménez Cinco de Karabatic Y ahora de nuevo, gol Esta defensa tan abierta tiene el riesgo este, ¿no? Cualquier desdobamiento, cualquier movimiento Sin balón de un jugador de la primera o de la segunda línea Aquí Diego Maiano diciendo que hablen los cambios Porque les ha costado mucho conseguir un gol Y el Barça la respuesta ha sido fulminante David Jiménez El público que está enloquecido animando a los suyos No se lo cree que le estén disputando el partido al Barça Por el centro, vamos a ver la pelota Se dejó el balón atrás David Jiménez Hubo falta sobre Javi Sánchez Gonzalo Porras Jugando con Óscar Río Ahí tenemos a Jiménez Moviendo la primera línea Óscar Río Balón para Javi Sánchez Óscar Río Qué bien para Gonzalo Porras Se le escapa a Gonzalo Porras Ha habido falta de Raúl entre ríos Llevándose Raúl las manos a la cabeza Y vamos a hablar de esta segunda parte Pensando que el Barça iba a sacar una ventaja cómoda Hablar de la clasificación De cómo iba el resto de Balomano Desde luego hoy no cabe Hay que hablar de este partido Pero sí que cabe hacer la reflexión De que este partido se va a acabar con un resultado ajustadito Así que pase una cosa extraordinaria En los últimos tres minutos Igual que estamos viviendo estas últimas dos jornadas Con muchos resultados De más uno Victorias muy cortas No nos esperábamos este resultado ajustado en este partido Pero por lo visto Va a ser así Lo cual está muy bien Mal para los corazones de los entrenadores Pero muy bien para los espectadores Y para nosotros Vaya golazo que se acaba de inventar Javi Sánchez Golazo de Javi Sánchez 2-5-2-5 Empate en el marcador Todo esto para entrar en los últimos dos minutos y medio de encuentro No se puede pedir más espectáculo No se puede pedir mayor igualdad Alquiri Lazaro El macedonio jugando con el internacional francés Esto Lo va a ganar Si lo gana el Barça Un hombre llamado Nicola Karabatis Que se está echando El equipo a las espaldas Tanto en la primera parte Como en la segunda Sí Ya se está poniendo Este es el sexto gol Si no me equivoco Otra vez de estos cruces amplios La verdad es que siempre generan superior en América Vaya golazo que se ha inventado Javi Sánchez Es precioso Un recurso ahí Lanzamiento de cadera Y sigue el Barça con ese gol arriba Vemos que Pasqui tiene la tarjeta verde preparada para la última posesión ¿Y cuál es el grito de guerra Jordi aquí en Benidorm? Pues escuchen ustedes y vean Enloquecido el público Dos mil personas Girando el Palau de Sport de Benidorm Para Este auténtico partidazo de los de Fernando de la Torre Vivimos la emoción de los dos últimos minutos Oscar Río Balón para David Jiménez Devuelve el balón A David Jiménez Oscar Río con la pelota La colgada Y era demasiado lo que buscaba ahí Oscar Río con El máximo goleador del equipo Con David Cuartero Qué sangre fría para jugarse esa pelota A falta de dos minutos Eso es gana De ganar Y encima de ganar Con autoridad ¿No? Balón para el Barça Kirill Lázaro Se levanta Kirill Gol ajo de Kirill Lázaro 25 a 27 Minuto y medio para el final Vamos a ver porque puede ser el gol Que dé la ventaja a la victoria En este durísimo partido al Barça No sé si el Barça se ha puesto en alguna ocasión Dos arriba Voy a verlo Voy a comprobarlo Sí 22-24 Creo que fue Una renta que tuvo Sí 22-24 Sí 22-24 Sí, sí 22-24 Bueno, era el lanzamiento La respuesta ha tocado la defensa del Barça La pelota sigue siendo con un minuto por el final Para balón mano venidor David Jiménez Óscar Río Javi Sánchez Óscar Río Buscaba Emilio Esteban Se ha equivocado ahí en ese Desdoblamiento Es Emilio Esteban Había dos hombres Estaba Gonzalo Porras y Emilio Esteban Y ahora Bien Saric Abortando el contraataque Porque ahora lo importante son los puntos Que pasan segundos En lugar de arriesgar en un lanzamiento En un contraataque Que podía haber generado una estación de gol Pero mejor asegurar Balón para Nikola Karabatic Kirill Lázaro Público aplaudiendo Ataque de Kirill Lázaro Vamos a ver Porque recupera la pelota Con 30 segundos Son dos goles Es muy difícil Venidor Javi Sánchez Se la juega Javi Sánchez La pelota se lo va a quedar el Barça Sigurdsson Esa tuya mía con Víctor Tomás La bota Víctor Tomás Que cambio de dirección De Víctor Tomás Espectacular Para el 25-28 Bueno Síntesis del partido Extraordinario el venidor Sobre todo la primera parte Que le ha salido Absolutamente todo Absolutamente todo Y esta es la imagen del partido Aplausos Sí, sí Renuncian a siquiera acabar Este partido Después el Barça ha reaccionado Sobre todo Con su defensa Al inicio de la segunda parte Saric ha aportado También una mayor consistencia En la defensa Pero A pesar de ese parcial positivo Para el Barça Que parecía que iba Ya a romper el partido Último cuarto de edad No Venidor ha estado Hasta el último segundo Y me atrevería a decir Jordi Que importante es aprovechar También la inercia De los equipos nuevos No solo en cuanto a juego En cuanto al equipo En cuanto a los jugadores Sino en cuanto a lo que estamos viendo La afición Desde un par de horas Antes de que abrieran las puertas A las doce y media Ya había gente Ya había ambiente En los alrededores Del pabellón de Benidor Y esta inercia La Liga Sobal La tiene que aprovechar Como se aprovechó en su momento La de Antequera De otros muchos equipos Y que no la perdamos Porque esto es Un bien en alza Que hay que mantener Esto es oro Esto es oro Esto es oro La verdad es que el partido este Ha sido mucho mejor De lo esperado Felicidades al Benidor Felicidades al Barça Porque sigue siendo líder Ha ganado dos puntos Sufriendo mucho Pero al final Lo importante para el Barça Es eso Posiblemente no se van con buen Vamos a escuchar primero a Orgulloso de ese equipo Ha dicho Fernando Latorre Tiene motivos para Para estarlo Aunque al final Los puntos Se han marchado Para Barcelona Bueno pues yo creo que Antes de que comenzara la temporada Nadie se pensaba Que la salida más complicada Hasta el momento Del Barça Iba a ser a la pista De un recién ascendido Como el balonmano Benidor Ahí tenemos rápidamente Jordi La estadística Bueno pues al final El Barça se ha impuesto También un porcentaje De efectividad 62 sobre 51 En 6 metros también Vamos a ver en 7 metros Contraataques Ojo eh Solamente 3 goles de contraataque 3 de 8 de contraataque Para el Barça 7 de blocajes Fruto de su De su mejor defensa Y ha sufrido también Más exclusiones Que el Benidor Por lo tanto Equilibrio Se han reequilibrado Se han ordenado las cosas En esta segunda parte Y el Barça al final Ha impuesto Su mayor calidad Su mayor consistencia Sus mayores recursos Pero muy buena imagen La del Benidor Estaremos una semana Sin Liga Sobal Suerte le deseamos A la selección española Que juega en Cangas Frente a Austria Después viajará a Finlandia Para jugar con Finlandia Esos dos partidos De la fase de clasificación Para el campeonato de Europa De Polonia Y no se pierda En el próximo partido Yo diría Tendremos que haber puesto Próximo partidazo Naturjao La Riaja Fútbol Club Barcelona Si hablamos de salida complicada Benidor Que decir de la salida Más complicada Entre los dos primeros Del año pasado Si Y un Naturjao Que además ya ha puesto La directa Naturjao Ha encontrado Sus biorritmos Exactamente Yo creo que va a ser Un gran partido Será el 8 de noviembre No se lo pierdan Como siempre Con las cámaras De Canal Plus En directo Complicada Dura Trabajada la victoria Del Barça Aquí en el campo Del Benidor Ha sido un placer Sigan disfrutando Del balonmano Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.